Música Música Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este sol Este ritmo sabroso, que traje de tu son Que no te, yo comporre yo, quiero yo Este ritmo sabroso, que no te, yo comporre yo, quiero yo Música Música Ese cojo que quiero, de la palma me alcanza yo Ese cojo que quiero, de la palma me alcanza yo Lupita ese marruchado Y ahora que voy a hacer, voy a bajar el cojo Y no lo va a querer Ese cojo que quiero, el cojo que quiero, quiero yo Que si que es, que no te, yo comporre yo, quiero yo Que si que es, que no te, yo comporre yo, quiero yo ¡Suscríbete al canal!